Buenas tardes, me dejó una buena sensación, hicimos en el partido lo que veníamos practicando en estos cuatro microciclos, todos nuestros compañeros estaban en sintonía de lo que veníamos haciendo y gracias a eso pudimos sacar un triunfo, que es lo importante. Sí, fue difícil, pero lo pudimos sacar adelante, se me dio la oportunidad de hacer el primer gol y abrir las puertas del triunfo y eso es bueno para el equipo que también le da un aire positivo. Se la dan larga a un compañero, Emiliano Ramos, en cara y por la orilla, centro atrás y le pego de primera cruzado. Hola, buenas tardes. Sí, me dejó una sensación grata. Igual es gracias al equipo, que el equipo siempre me dio la confianza para seguir adelante y nada, es lo que estamos buscando en cada entrenamiento. Sí, obvio, gracias al triunfo el equipo nos da mucha confianza para seguir adelante y buscar el triunfo en el siguiente partido. Sí, queda mucho todavía por delante y lo queremos hacer de la mejor manera y compitiendo de esta misma manera que gracias a eso tuvimos el triunfo. Sí, muy feliz por el equipo, por la entrega, siempre es importante partir ganando el primer partido y sí, contento de salir jugador del partido, eso gracias a mis compañeros que me ayudaron para poder convertir mi gol, mi primer gol por la selección. Sí, nos enfrentamos de igual a igual, climas diferentes, canchas diferentes, rival fuerte y nos pudimos parar de igual a igual contra Cerro Porteño, que fue un gran rival. Seguir trabajando lo que venimos haciendo durante los microciclos, no perder la ideología que nos pide el profe y con mucha ilusión. Gracias.